Hoy sé que mis palabras no lo saben y tal vez, tal vez sea mi primera vez Hoy sé que mi vida te esperaba y ya me ves, ya ves Poco a poco lo diré que hace tiempo que el reloj no se paraba que las risas no callaban, que no entraba tanta luz Hace tiempo que creía que no podía ser Estoy temblando de pensar que ya te tengo aquí a mi lado Y prometo no soltarte de la mano Ahora sé que hoy ya tus pasos son mis pasos Estoy temblando, estoy temblando Tal vez no hay manera de entenderlo Y sabes que hoy sé que contigo puede ser Ya ves, la distancia se hace corta y esta vez se fue Todo aquello que no fue Que hace tiempo que el silencio no me hablaba Que mis labios no besaban Que no había tanto en mí Y hace tiempo que creía que no podía ser Estoy temblando de pensar que ya te tengo aquí a mi lado Ahora sé que hoy ya tus pasos son mis pasos Estoy temblando de pensar que ya te tengo aquí a mi lado Y prometo no soltarte de la mano Ahora sé que hoy ya tus pasos son mis pasos Estoy temblando, estoy temblando Hoy sé que mi vida te esperaba Y ya me ves, ya ves Hoy sé que mi vida te esperaba